Estamos de vuelta aquí en Los Osobrosos, la conducción del más duro, papá Tarima, la realidad de Best, el Boss. Aquí llegó nuestro hermano Soporte, mi locura. Conéctate. ¿Cómo? En cámara, eh. En cámara, es un proceso que a nosotros nos llega a todos. Dígale que cuando eso arranque, eso va a ser. ¿Sabes qué? Un tipo organizado. Yo soy parte de eso, ¿sí o no? Ya ustedes saben, señores. Seguimos con más información y es que... Se me fue la vuelta. Daddy Yankee prepara algo nuevo. Daddy Yankee prepara algo nuevo. Los hombres quieren remenearse. ¿Sabes que yo soy Tindon Omar? ¿Sabes? Pero el tipo hay que darse. Yo soy de la gente de Don Omar, que estamos esperando que el pobre resucite. Hay este reggaetonero puertorriqueño, Daddy Yankee, anunció en la noche de este jueves que lanzará un nuevo tema que aseguró que revivirá el reggaetón. En un anuncio en el que reactivó su cuenta de Instagram, desactivada hace varios días. La expresión de Daddy Yankee referente a que dicen que ni el reggaetón está muerto. Proviene por unas declaraciones que publicó recientemente el músico, productor, influenciador panameño Rodney Clark. Mejor conocido como el chombo, quien afirmó que el género urbano murió. De acuerdo con el chombo, el reggaetón de la mata, el original de principios de los años 90, y en cuyo tiempo Daddy Yankee arrancó con su carrera musical, ya casi no existe. Y que lo que suena hoy en día es mayormente una especie de pop urbano y otras variaciones que nada tienen que ver con la esencia de original ritmo. La expresión del chombo, varios productores musicales, intérpretes portorriqueños del movimiento urbano, entre ellos Nico, Canadá, refutaron a este asegurándole que el reggaetón está más vivo que nunca, mencionando el éxito que ha tenido el disco Viva el Perreo, del dúo Joe Willie Grande y Bad Bunny ayudó a producir. Señores, a veces, el que no entiende algo a su persona, piensa que las cosas son así. Si usted se queda en lo atrasado, usted va a morir ahí mismo. Por eso surgieron estos muchachos, Bad Bunny, Anuel, haciendo colores diferentes porque la mente le va variando. Otra generación, si Daddy va evolucionando, si Daddy Yankee se había quedado en la gasolina, donde estuviera. Tiene que ir evolucionando, no se ha perdido, se ha modificado, porque usted no puede quedar ese solete, ¿sí o no? Eso es igual que los aparatos, que los teléfonos van saliendo anual, uno nuevo. Entonces, el chombo, yo creo que está bien que él tiene su experiencia, por el chombo, ahí, hay que, puso un huevo, bien grande, claro. Y está sonando, porque es así. No, no, por el chombo, el chombo aquí no lo conocen, muchas personas. Él tiene su repertorio, claro está. El que conoce la música urbana sabe quién es el chombo, ¿entiendes? El que está en el mundo. Pero ahora, estos muchachos que están subiendo, ahora usted habla del chombo y no sabe quién es. Ahora lo están conociendo por esta controversia, ¿entiendes? Pero, debe manejarse mejor en cuanto a eso, porque Puerto Rico nunca ha desaparecido el reggaetón. Porque, aunque sea fusionado, le están dando el ritmo. ¿Entiendes? Eso duro, Joe Willie Danny siempre hace su reggaetón y se le pega a toda esa gente, ¿entiendes? Y Darío Andy siempre, cada año, sacó un bebé. Claro, Wisin y Ander también, con olores diferentes, pero ese reggaetón. Ahí está lo... Tiene las declaraciones por ahí del chombo. Ahí está bien. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Ahí están las declaraciones del chombo, panameño muy exitoso en cuanto al reggaetón. Él se refiere ahí a lo que es las fusiones y es su pensar, cada quien con su opinión. Vamos a pasar a... ¿Es posible que Darío Yankee les responda con ese reggaetón al chombo? ¿Sabe cómo es que por ahí María se va? Vamos a pasar a otra... Vamos a pasar a otra... Vamos a pasar a otra...